¿Cómo están? Mi nombre es Francia Avelón y yo soy exaluna de esta universidad. Ya hace un par de años que he tenido mi carrera de la industria. Y cuando terminé, lo primero que quería encontrar saliendo en el mejor trabajo del mundo, el mejor remunerado, entonces yo tuve la bendición, porque para mí sí fue una bendición, tuve la oportunidad de irme a trabajar en una mina. Y empecé toda mi carrera en minería. No sé si a ustedes en algún momento estudiando o en el trabajo les ha pasado que se ponen a pensar, y dicen, no sé si realmente estoy diciendo lo que quiero hacer, o si realmente estoy donde quiero estar. A mí me pasó algo así. Entonces, después de pensarlo, porque es un proceso largo, en que me cuestionaba mucho mis metas personales, mis objetivos de vida, un montón de cosas, un montón de preguntas, también un montón de miedo. Yo decidí renunciar a mi trabajo en la mina y me fui a hacer un voluntariado a Brasil. Este año he estado desde febrero hasta agosto trabajando con niños, he estado trabajando en el interior con abuelitos. Estas señoras viven en el hospital desde hace un año, cinco años, diez años, y no tienen familia, no tienen nadie que los visite, no tienen nada más que ese hospital. Y nosotros, los voluntarios, que íbamos a visitarlos. Trabajaba con las hermanas de la caridad, que ya tienen una casa también, con enfermitos. Y, bueno, ya habiendo decidido dejar mi trabajo, ir a vivir esa experiencia, cuando llegué allá dije, bueno, será un tiempo, un año, sabático, y regreso a seguir trabajando. Pero, ya había un cambio, ya había una transformación. Después de esos seis meses, viendo una realidad, viviendo en una realidad, en la que, mira, imposible que te imagines, porque mi voluntariado era en una favela. Yo vivía en la favela, convivía con las personas de la favela, trabajaba en la favela, todo en la favela. Yo me fui a Brasil, y no conocí, puede ser el carnaval, y un montón de cosas que me moría de ganas, pero vivía en la favela, no podía. Entonces, después, dije, quiero hacer algo diferente cuando regrese al equipo. Y aún no tenía pensado, no sabía bien qué era lo que iba a hacer llegando. Bueno, entonces, pero ya sabía que no podía seguir siendo indiferente a esas realidades, que no solo están allá, aquí en Perú también tenemos realidades difíciles. Sabemos de sufrimiento de personas que, o sea, solo Dios sabe por qué les tocó a ellos. Pero no podemos seguir siendo indiferentes. Entonces, ahí me contacté con Juan Carlos, y empezamos un trabajo juntos. Hola, yo soy Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, ya escuchamos la historia de Ana Lucía, cómo nos hemos conocido nosotros para formar un proyecto juntos. Ahora yo les voy a contar un poco de mi historia. Yo, como cualquier persona, también trabajaba acá en un trabajo estable, pero había un momento en el día, un momento en la mañana en el que decía, pero creo que algo más puedo hacer. Algo más puedo hacer, leía muchos libros, veía muchas películas en las cuales, imagínate, tú vas al cine, ves una película que te gusta, y dices, yo quisiera hacer eso. Pero yo no quería quedarme sentado pensando solamente a mí me gustaría hacer eso, sino que yo decía, yo lo puedo hacer. Entonces, así como me contacté, para hacer un voluntariado, ¿dónde? En África. Yo he estado un año viviendo en Tanzania, he sido profesor de arte, he sido profesor de música, he sido profesor de geografía, y me atreví hasta a ser entrenador de fútbol. No soy muy diestro en ello, pero bueno, había que enseñarles las reglas a los niños de cómo aprenderlo. Hicimos un campeonato contra otro colegio, el otro colegio ganó un partido, nosotros ganamos otro partido, pero finalmente todos salimos contentos. ¿Cuál es la idea entonces principal que quería contarles de esto? Como decía Ana Lucía, pensar de que podemos hacer algo más por otras personas. Es muy difícil tomar esa decisión. Yo sé que es muy cierto de que a veces me dicen, Juan Carlos, pero es muy difícil abandonar un trabajo, o abandonar algún tipo de vida que tú tienes. Nadie te dice que lo abandones, puedes hacerlo a la par. Por ejemplo, yo me pongo y les digo, ¿a quién le gusta leer? ¿a quién le gusta escribir? Imagínense un fin de semana, un sábado que se dediquen a escribir. Están haciendo algo que les gusta, fuera del trabajo, que nadie dice que no les guste, pero es algo que los complementa más. ¿A quién le gusta pintar? Imagínense un fin de semana, que se vayan, qué sé yo, a Tia Valla, que se vayan a algún lugar de Campiña y dibujen algo. Que descubran otra vez los hobbies que tenían de niños. Que no abandonen el niño que todos tenemos acá adentro, porque la idea es trabajar así. Siempre trabajar con el gusto de lo que estamos haciendo. Que nos guste mucho lo que hacemos. Que levantarnos sea con una intención del día. Que nos acostemos pensando que hemos hecho algo bueno, tanto para nosotros como para otra persona. Que ya hemos ayudado a otra persona. Entonces, es así como Ana Lucía y yo, cada uno en diferentes historias, en diferentes sitios. Ella en Brasil, yo en África, nos juntamos para crear Payachay. Entonces, vamos a poner ahora un video de fondo, mientras nosotros explicamos un poco de qué trata el proyecto. Que funciona en Colca, en el Yanque. No sé si ustedes alguna vez han ido al poblado Yanque. Es un poblado que está como a 3.400 metros. Es el primer poblado al margen izquierdo del río Colca. Bastante turístico. Y dada la coincidencia o la mala suerte, que los sitios más turísticos a veces en Perú, son los sitios que más necesidad tienen. ¿Dónde se ponen las ONGs? Ollantaytambo, Colca, Huancayo. Es muy atípico pensar que un sitio tan turístico, donde a veces por entrar te cobren 50, 40, 30 soles, sean los sitios donde haya más necesidad, tanto en educación como en algunos otros servicios. Por eso nosotros, después de buscar diferentes poblados, es que aterrizamos en Yanque. ¿Por qué elegimos Yanque? Porque tenía mucho potencial. Tanto en gente, gente que quiere crecer, gente que quiere crecer pero ahí. No es gente que está pensando en migrar, en irse a Arequipa y seguir poblando el cono norte. No es gente que quiere crecer ahí. Es gente que quiere desarrollar su campo, quiere desarrollar su ganado, quiere desarrollar que sus niños crezcan ahí. Entonces vamos a mostrar un poquito de imágenes de fondo la historia de Payachay. La historia de Payachay. Este es un video que preparamos nosotros, solamente como video, porque nosotros vamos a ir explicando un poco. Bueno, esta Juan Carlos, que le gusta bastante la cámara, ha estado un poquito explicando. Entonces vamos a ir explicando cada uno, entre Ana Lucía y yo, un poco qué es Payachay. Para empezar, ¿qué significa Payachay? Payachay significa para aprender en quechua. Y algo muy importante que dijo Juan Carlos hace un momento es que no tenemos que perder nuestros sueños. O sea, el miedo, la incertidumbre a veces nos paraliza. No nos deja dar ese paso. No sé, quisiéramos hacer algo más, pero no lo hacemos. Entonces, nosotros aquí, con este proyecto, con Payachay, y estando aquí hoy día hablando con ustedes, les mostramos que no es fácil. Sí hay dudas, sí da miedo, pero se puede. Y no saben lo gratificante que es. O sea, estar ahí, teniendo nuestra escuelita, trabajando con los niños, con la comunidad, con los papás, con todos, incluso aquí con ustedes, y con nuestros amigos y familiares, cada vez que nos escuchan, quieren saber más del proyecto y todo. Entonces, se va creando también una conciencia social. Indirectamente, el trabajo no es solo allá, sino también aquí. Con la realidad, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, los niños del colegio bailan para los turistas. Y de esa manera se financian también su viaje de promoción. Así es. Están desde las 5 hasta las 7 de la mañana bailando todos los días los niños de sexto de primaria o de primero de... o de quinto de secundaria. ¿Y para qué? Para juntar un poco de dinero para su viaje de promoción, para irse a Cusco, para irse a Puno, para conocer un poco del Perú, ¿no? Esto es Yanque. Yanque es así. Yanque es tranquilo. Yanque es gente amable, gente que no te conoce y mantiene la costumbre que hemos perdido en ciudades grandes, que te pueden decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, parémonos en la calle Mercaderes y empezamos a decir buenos días, nos van a creer locos. Buenos días, buenos días, van a decir este señor que tiene. Es una costumbre que no se pierde en poblados como el Colca, ¿no? También conocer a gente de la zona. Este señor caminaba todos los días 40 minutos para cruzar de lado de lado a Pueblo para ir a ver su ganado o sus chacras. Estas son imágenes de cómo quedó Yanque tras el terremoto, casas hechas con adobe, casas hechas con material de la zona, que no está mal utilizar el adobe, el adobe se puede utilizar, es antisísmico, pero hay que saber cómo, hay que asesorar a estas personas. Entonces, Madeleine y por ahí Gino, los pueden ayudar un poco con el tema. Ya han estado ahí, ya conocen bastante Yanque y nos esperamos ahí de verdad. Y el apoyo de la comunidad es impresionante. Tal como decía Madeleine en la charla anterior, todos se comprometen. Si nosotros necesitamos arreglar, pintar la clase, todos los papás van. Necesitamos cañerías, tuberías, los que saben van con sus palas, picos, todos se comprometen. Y están con nosotros porque saben que la educación de sus hijos es importante. Y eso es algo con lo que también estamos trabajando. Conciencia, para que reconozcan la importancia de la educación. Porque, como ya escucharon antes, muchos papás los llevan a trabajar a sus hijos y no les dejan la oportunidad, no porque no quieran, sino porque no pueden, tal vez, en muchos casos, que puedan estudiar. Entonces, este proyecto, ahí estamos con voluntarias telefónicas que nos estaban ayudando también a instalar y a pintar la clase. Este proyecto es para esos niños, esos niños cuyos papás no tienen los recursos para que puedan estudiar. Una de las formas de ayudarnos es siendo voluntario. Voluntario puede ser cualquiera. No es necesario que hayas estudiado siendo profesor o que te guste dibujar, que te guste pintar. Cualquier persona puede ser voluntario. Puedes ayudar en la clase, puedes ayudar a construir, puedes ayudar a levantar o a pintar una pared. Entonces, no hay excusas, yo creo, en algún momento para querer apoyarnos. A veces, ¿qué ocurre? Esperamos las vacaciones de trabajo. Tengo una semana de vacaciones, perfecto, ¿me voy a dónde? Al Caribe, me voy a Punta Sal. A ver, piensa en irte a hacer un voluntariado, al Colca, a Ollantaytambo, a La Selva. El Caribe va a estar siempre ahí, Punta Sal va a estar siempre ahí y seguramente va a tener más hoteles cada año. Entonces, piensa en hacer algo diferente, piensa en cómo conocer también el turismo interno. No sé cuánta gente acá conoce el Colca, a ver que levante la mano. Realmente, gente de Arequipa que conozca el Colca. Estamos a tres horas, a tres horas. A veces pensamos más en irnos a Lima, en avión, que te demora realmente más de tres horas porque llegas al aeropuerto si es que lo haces en avión y tienes toda la avenida de la Jorge Chávez hasta el Cercao Lima o hasta donde vayas, demoras más. En tres horas llegas al Colca, en tres horas y 45 minutos estás en la Cruz del Cóndor. Si quieres hacer algo más, en dos horas estás caminando al oasis, haces un trekking de dos horas. Entonces, hay diferentes cosas que podemos hacer, creo yo, y el compromiso es con la comunidad. No, como decía Madeleine y Gino, los padres ayudan bastante, como también decía Ana Lucía. No podemos ir nosotros y solamente armar el proyecto y dejarlos ajenos y que ellos digan, bueno, han venido a ayudarnos, perfecto, que nos sigan ayudando. No, el compromiso es de ambas partes. Los padres, los niños, los abuelos. Nosotros este día pintamos el colegio y ese día, si es que no podían ir los papás, a veces mandaban al sobrino, mandaban al tío, mandaban al primo, pero no dejaban de mandar a alguien por el compromiso que tienen con nosotros. Porque actualmente ese es el espacio que estamos utilizando, pero más adelante en nuestro proyecto la idea es que crezca. Cada año una clase nueva. Vamos a construir también un colegio ecológico, ahí otra vez Madeleine y allí nos los vamos a buscar. Entonces, tenemos varios proyectos. Nos gustaría que entren un poco a nuestras redes sociales, que conozcan de nosotros y que vean eso, ¿no? Entonces, es por ello que entre Ana Lucillo hemos juntado dos historias para completar una más, para completar la historia de Payachay. Sí, y como estabas diciendo antes, Juan Carlos, los voluntarios no tienen que necesariamente quedarse días. O sea, muchos aquí trabajan, estudian, entonces no es tan fácil. Pero sí, un fin de semana o un domingo, todo el domingo. Hace dos semanas hemos estado con un grupo de ocho chicos que nos han ayudado a pintar la parte interior de la escuelita, los baños y ahorita también estamos en proceso de construir dos baños más para niños para poder tener los permisos necesarios del ministerio. Todo, todo lo que estamos haciendo hemos empezado en orden con los papeles, legales, de la mejor manera posible para que funcione, para que no solo sea una iniciativa bonita que dure un par de meses, sino con el compromiso de que sea un proyecto de vida, que sea para siempre, no solo para nosotros sino para la comunidad de Escolca. O sea, es nuestro trabajo y es su educación, es su vida. Entonces, queremos que sea algo duradero, sostenible, que funcione, que comprometa a la sociedad, que comprometa a los arequipeños, porque necesitamos movernos un poco más. Ella es Miriam, es una de las señoras que trabaja con nosotros, ella es de Yankee, está con nosotros todos los días. Es mamá de un niño que no estudia con nosotros, que ella es mayor, pero ella todos los días nos recuerda la importancia de lo que estamos haciendo ahí. Siempre, bueno, nosotros no tenemos mucho para darle a ella, pero aún así ella va, ella va, está con nosotros, está con nuestros niños y ella cree en este proyecto. Entonces, cuando nosotros a veces podemos tener alguna duda o algo no nos va bien, es eso. Entonces, las otras personas que están involucradas, que nos motivan, nos dicen, sí, vale la pena. No hay que rendirse, hay que seguir. Es como cuando te levantas con el frío al colca y dices, esto vale la pena, y llegas a clases y dices, realmente, esto vale la pena. Porque no solamente lo estás haciendo tú, sino que hay mucha gente que indirectamente te ayuda. Hay muchos voluntarios que nos escriben, hay mucha gente en la zona que nos ayuda, que nos apoya, que nos da consejos, qué podemos hacer. Entonces, es algo que realmente uno se pone a pensar, ¿vale la pena? Y sí, realmente vale la pena porque estás ayudando a 12 niños para empezar. El próximo año serán 24, el siguiente 36, 48 y así hasta completar hasta un sexo primaria. Entonces, esa es la idea que nosotros les queríamos transmitir. Si bien es cierto, nuestros casos son muy particulares, no pedimos que la gente también haga lo mismo que nosotros, que la gente renuncie a lo que esté haciendo, pero en el tiempo que uno tiene, vacaciones, tiempo libre, fines de semana, uno puede ayudar a diferentes causas. Puede ser a una ONG como Payachay, puede ser a otra ONG o a otra organización que existe en acá en Arequipa, en el cono norte o donde ustedes quieran. Ustedes elijan dónde quieren estar, pero ayudemos, ayudemos, no seamos un poco ajenos a la realidad de lo que pasa en el exterior. A veces, muchos estamos nosotros en nuestro día a día. Nos levantamos pensando, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y llego a las 7 de la noche a mi trabajo, pero nos estamos olvidando un poco con quién estamos conviviendo, con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que nos cruzamos en la calle, o niños, a veces vemos campañas de Navidad. En Navidad vamos a regalar algo, pero que no sea solamente un día, que sea algo que podamos hacerlo siempre, juntarnos con amigos, hacer algo diferente y entre nosotros motivarnos y darnos un poco de fuerzas para ver si podemos cambiar un poquito el mundo. Es muy difícil, es muy difícil, pero si empezamos de uno en uno lo podemos hacer. Y también, chicos, todos, si tienen sueños, si quieren hacer algo diferente, si quieren moverse, aquí tienen algo adentro y ya no pueden seguir estáticos sin hacer nada, háganlo. Empiecen paso a paso, poco a poco, porque, como decían antes en otras ponencias, si hacemos lo que nos gusta, entonces lo vamos a hacer bien, lo vamos a disfrutar, vamos a estar felices, entonces nada va a cambiar, nada va a cambiar nuestra alegría. Entonces, si no es una ONG, si no es educación, tal vez tienen un talento especial, deporte, la música, arte, no se queden con las ganas de hacer algo, con el, y si hubiera hecho esto, no vale la pena, no vale la pena vivir así, llegar a los 50 y decir, no hice lo que quería hacer. Gracias. 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 Gracias.